Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué proyectos tienes en puerta? Estoy sacando mi nueva producción de sacar. Banda, mi amante, ya se regresa, o soy mexicana. La vamos a bailar en este mes también. ¿Cómo le haces usted para conservarse también? Mi amor, yo que siempre fui a visitar en un centro, todos los días a un fin. Sí, 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 sí. O sea, la verdad, la verdad, es que no es siempre un pequeño esfuerzo para... ¿Y el cine cuándo hay oportunidad? ¿Y el año que estás? ¿No le han llegado un buen guión? Yo creo que no ahora. La pagina película. ¿Y el año que estás? Y tengo también saliendo para el interés. ¿Y el texto cómo va la promoción? Un de en el texto va a ser un de la oficina serpiente. Y este, no me gusta. ¿El que te va a preparar? Soy mexicana. Yo que regresa, regresa. ¿Qué opinas de las papas? ¿De Ninel Conde que ya se le están deshaciendo? ¿Las papas? No, no voy a hablar de Ninel. Estuvo junto, estuvo junto. No voy a hablar de Ninel. Pero pues ya salió en la revista que ya se le están desinflando. Cada Ninel está bien. Aunque sus popis no sean reales. Está bien. A mí me sigue gustando. ¿Qué le parece? Digo, es una visión ya como... No, no voy junto con las mujeres que publican mucho fotografías. No sé bien, pero más de ellas no dicen las papas. Está bien. A mí me parece que se están jabilosas como papas. Si no, es como si ellos brindan. Porque tú eres más partidario de la belleza natural, ¿no? No sé, ¿eh? ¿No? O sea, no crees que prefiero la serie 20 a la serie 4. Lo que pasa es que hay... ...y también... Cuando exagera. ¿Crees que se ve mejor la celulitis que el silicón? No, ya no va a hablar porque ya sé que no van a ver mis imágenes y luego parece que da muy mal. No, pero pues es que la verdad tú hablas con la verdad. Sí, pero no de Ninel. No, de Ninel. Oye, pero me dio miedo. Hola, señor. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias Directo de las grabaciones Sí, de hecho sí, tal cual Vengo saliendo hace 8 minutos Marimar, sabemos que no te gusta mucho Tocar tu vida privada Pero bueno, se hizo público el hecho que terminaron Tú y Adrián El hecho que estés aquí quiere decir Que hay una bonita amistad y lo estás apoyando O una reconciliación No, hay una bonita amistad y hay mucho amor Por medio de Adrián y yo Yo te puedo decir que lo amo Y creo que es una persona muy importante en mi vida En todos los estudios Y quiero que así sea siempre Y creo que él dirá lo mismo de mí Me atrevo a decirlo Entonces sí, por medio de Adrián y yo tenemos una relación De amigos Independientemente del amor que hay entre nosotros Y sí, por supuesto que lo iba a apoyar Oye, es un día súper importante Además yo estuve en el proceso de esta película Y fue algo que se hizo cuando estábamos juntos Y no lo he visto además ¿Qué pasó? ¿Arimar y qué? Lo platicamos Y él quería que yo viniera Y yo quería venir Entonces decidimos que así Marimar y qué sucedió Yo sé que no dirás exactamente Pero ¿Qué pasó ahí? Los veíamos ya como una pareja muy sólida ¿Por qué se rompió esto? Pues mira Es muy difícil hablar de eso No porque no queramos platicárselo Sino porque son cosas, ¿no? De pareja que uno Sobre todo cuando es Y ya sabemos que nunca creen Que las cosas puedan terminar En la cruz Santa paz Y en este caso fue así O sea, en este caso de verdad Fue una decisión Que pues no sé O sea, de verdad así es el amor A veces uno quisiera estar con una persona Toda la vida Y quisiera estar enamorado Por siempre Pero no es así Y pues así fue O sea, creo que estamos tan en paz Y tan tranquilos Que es una decisión que tomamos los dos Que la pensamos mucho Que creo que es una decisión Como tomada muy maduramente Y los dos muy conscientes De lo que estamos haciendo Y que como fue decisión de los dos Es cuando las cosas puedan terminar bien Que cuando uno está muy enamorado Y el otro sigue muy enamorado Uno más que el otro A veces cuando alguien sufre mucho O cuando tú vas a decir Que no va a ser doloroso Pero nos estamos apoyando Y yo quiero que él esté bien Y él quiere que yo esté bien ¿Se acabó el amor hablando de pareja? Pues yo creo que sí O sea, el amor, amor no Porque te juro que yo lo sigo amando Claro Y él a mí Y ojalá lo haga toda la vida Yo quiero que a día sea una persona Que esté en mi vida siempre Pero por supuesto que ahorita va a ser complicado Tenemos que tener personas en su dolor Pero sí, eventualmente Creo que los dos queremos eso Y mi familia la adora Y yo adoro a su familia Entonces tenemos una muy bonita relación Qué bueno que tocas el tema Porque por ahí ya sabes Las publicaciones que a ti no te gustan Pues decían que tú y su familia No hacían click Esto no es así Totalmente mentira En este caso se las voy a asegurar Mi suegra Bueno, mi suegra Aluc suegra adoro O sea, no sabes Mis amigas la aman Así como lo ocurre, compadre Y si algo nos duele mucho a Adrián A mí es eso Porque él adora mucho a mi vida Y yo a ellos Yo no sé Con cariño, creímos ¿Celosa? ¿Pero qué se lo va a decir? ¿Yo? Yo celosa con él ¿De quién? Oye, este te podría decir Que a lo mejor también es un break A veces están en las parejas A lo mejor un tío Mira, la verdad es que Digo, no te digas nunca Pero en este caso Adrián y yo ya hemos cumplido A ver si en este caso Creo que Y así es una cosa Como te digo Muy pensada Y muy consciente Ay caray, ¿cómo están? Bien ¿Y tú? Apoyando el cine Apoyando a todos los amigos No, me da gusto Que está Adrián Romar Haciendo esto Y con Señor Suárez Mister Suárez Entonces yo creo que Acabo de estar con él Grabando una serie Entonces estoy muy contento De que De que está haciendo la peli Y estoy muy feliz Porque Pegue la película Te hubo muchas ganas De que pegue Para que más gente Quiera hacer cine ¿No? ¿Y tú para cuándo Vas a hacer cine, Adán? Pues mira Íbamos a filmar en noviembre Hasta pasa para febrero Qué bien Porque tienen que adelgazar A 15 kilos Toda puedo aguantar Todavía Oye, entonces ahora Los hombres Le tienen que poner también A dieta No solo las mujeres Para proteger Lo que pasa Es que la primera escena Que tengo en ese papel Es encuerado Y es comedia Este Por lo menos enseño nalga Una No O sea, por lo menos enseño Pero bueno Vamos a ver cómo sale Porque si yo la veo Y no me late Pero tú siempre has apostado Por personajes arriesgados Y diversos Sobre todo Pues mira Me ha gustado Medio cambiarle ¿No? O sea En Soldado Pérez Me gustó hacer otro tipo De personajes Salí en tanga Y me encantó Y en Navidad Deseada de Lemon Y la película de Carrasco De Martin Amarecer También cambiarle Cambiarles Me gusta Como que apostarle A hacer otro ¿No? Oye Enseñas nalga Sales en tanga ¿Será que eres Exhibicionista, Adán? Algo hay de eso ¿No vieron mujeres asesinas? Ah, claro Oye Y ahora que empieces A enseñar cuerpo A lo mejor empiezan Las propuestas De ver No Ya está Un calendario Dale Ya está Ya está Ahora es solo para mujeres ¿Y qué dijiste? Decí que no Porque no tengo Mi cuerpo Solo para mujeres Solo para mi mujer Que es la que me aguanta Así ¿Pero muchas mujeres Si querrían verte así? ¿Qué? ¿Para qué? El estereotipo Como Para qué ¿Para qué querrían ver Con las mujeres recuperadas? A ver Dime ¿Hay pompa o no hay pompa? Sí Sí Venga Venga Tú voy a Y siempre Siempre que te vemos Ya en los últimos meses Te preguntamos ¿Cómo va otro rollo? ¿Qué? Ya ni quiero decir Caray Porque los jefes Hace unos días Tuve una llamada muy amable De los jefes Que me dijeron Marzo Y te aguantas Porque cada vez Me dice una fecha La paso Por las giras Que hago de monólogos Pero yo creo Que como veo La cosa va a tener Que ser marzo Pero Ya ni quiero decir nada Ojalá Que se puede bien Y si no Esperaremos el momento Para que se haga el programa Oye Adal ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah Tiro de gracia Tiro de gracia Padre La pasamos a miércoles Ojalá que puedan ir Porque ya tenemos Un año o cuatro meses Oye Adal Y precisamente Tú como amante del teatro ¿Qué opinas Que Jorge Ortiz de Pinedo Padece cáncer? Él que también Ha apoyado tanto Al teatro mexicano Mira A mí me lo dijeron Hace unos días Y la verdad Recibí varias noticias De varios amigos Con algún problema de salud Jorge sabe Lo que lo adoro O sea Él sabe quién es para mí Con tu respeto Le he aprendido mucho Es un Es un fuerte que Cuando lo conocí yo Cuando todavía existía otro rollo No sabes cómo se expresó de mí Conmigo Y fuera de mí Lo adoro Lo respeto Es un hombre teatro Es un hombre televisión Un hombre cine Y la verdad Yo espero que se recupere muy pronto Él es muy fuerte Aparte tiene esto Que se necesita también ¿Por la boda De su hija? Yo creo que la boda De nosotros Porque estábamos A cumplir 32 años Y nos festejamos Cuando andaba portando La torcha olímpica Allá ¿Qué tal? ¿Fue esto? No pues fue algo padrísimo La verdad De la nada Salió Ras Y estamos dejando De México Nos prendemos ¿Qué tal de romántico El señor Alex? Ay Que no Era Que regalito Se discutió y la boda de su hija por ahí se dijo que si era falsa que si no, si sucedió realmente yo creo que fue una germespa fue de mentiritas ha sido cuando estábamos ahí en Londres regresando de la tierra nos fuimos a Perú estamos sumidos, apenas venimos regresando que estuvimos en el Salón Cuervo ahora vamos a ver vamos para Puebla o sea no ha conocido a alguien 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 oigan y precisamente como la ven en la isla que ha sido pues una luchona o sea no ha conocido a alguien o sea no se puede caer y vemos que cada vez se pone mal juntos ¿no? sí claro sí porque las pruebitas que les ponen ahí están machinas bueno les peluznan a su mamá les peluznan y la tienen al fin o de alguna oye si para que a los que me tomamos que consejo le podría dar a la pareja a lo mejor para que tuve tantos años como tuve como pareja sola perfecto apoyando el cine mexicano y grandes amigos también apoyando el cine mexicano y grandes amigos con mi hermana porque vamos a apoyar el cine mexicano siempre oigan y como va bueno Marile sabemos que te está yendo muy bien ahorita con tus presentaciones estuviste en el Lunario estuvimos en el Lunario presentando el nuevo disco las personas que son olvidables estrenando video, esta en rotación, veanos, se los encargo mucho y a toda la gente que nos escucha en Cuernavaca celebrando con nuestro día el inicio de septiembre y vamos a estar entre los ojos poco a poco picando piedra en el show complejo padre, si, para ti tienes un trabajo con este disco pero tu sabes que yo soy de las que hice hay que hacer lo que a uno le gusta lo que a uno le hace feliz y es lo que hace y soy muy feliz Yolanda como estas tu apoyando a Kate del Castillo después que se dio a conocer que su papi, Don Eric, pues padece cáncer No tengo ningún comentario de eso son mis amigos, los quiero mucho, su familia yo la adoro y este, y no tengo ningún comentario Pero apóyase evidentemente a tu amiga Porque los quiero, las adoro, bien incluida el apoyo, siempre Siempre has demostrado ser una familia muy unida pero también es necesario lo mejor el cariño de los amigos Hemos visto que siempre tu estas parculado de que? De que yo soy una familia que yo quiero mucho y este, y yo creo que el apoyo mas importante es mi Dios Claro Gracias Gracias Que novela, estoy muy contenta porque ya el 8 de octubre vamos y... ¡Vamos! 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 Y, este, pues ya, estoy emocionada no es únicamente que debería grabar como nunca, de todo maravilloso pero toda la historia es desde allá entonces, vamos a estar yendo y viniendo y... ¡Muy padre! Ahora sí que todo el año que ella grabó no hay un personaje que no haya grabado entonces, estoy feliz, feliz el equipo se está formando bien bonito Oye Claudia, te vemos, pues la mayoría del tiempo y cuando pueden por sus compromisos pues siempre con Billy, tu pareja ¿Cómo hacer para que no se desgaste la relación? Sí Es que, pues nosotros en los eventos es parte de mi trabajo, parte de su trabajo pero, gracias a nosotros en el mundo no es en los eventos o sea, que tiene nuestra familia yo me familia y compartimos también fuera como que ¡Ey! tenemos otra vida, otro mundo y eso es muy real eso es lo que tiene que ver más con el vivir día a día de una relación real no de puros flashes o puras entrevistas eso es parte de la chamba porque mucho es una relación mucho más real que lo que tú puedes ver cuando vinimos juntos en el evento Me gustaría que para... También vemos que, pues, Milly es mi sujetón y todo a lo mejor también en la intimidad es así por eso también es como un plus para su relación Dice que si eres sujetón Ay, en la intimidad no te voy a decir porque si no... Eso me lo guardo Milly, ¿cómo va la serie? Para médicos Muy buena respuesta Sí, buenísima respuesta La verdad, este, en Twitter toda la gente me va hablando muy bien bien contento este primer episodio Pena, tu padre es que la gente que no la vio déjate que se repitió y que no lo vio la reflexión Pero, si te metes a iTunes ahí la puedes bajar gratis o en la página del Canal 11 puedes verla gratis Te van a garantizar todo el primer episodio para que lo vean y sé que cada vez van a ser increíbles de puntos héroes tan padres que tenemos y que luego no sabemos lo que... o sea, es que la corona que se pone el doctor muchas veces la carga el paramédico